Vamos ahora al segundo de los elementos, el segundo valor de las metodologías ágiles, ¿no? De la filosofía Agile, y es la funcionalidad, ¿vale? La funcionalidad del producto frente a las certificaciones técnicas que lo puedan avalar, ¿bien? ¿A qué me refiero con esto? Que hasta entonces, hasta antes de las metodologías ágiles, era muy importante dotar a los productos, a los servicios, del cumplimiento de una serie de certificaciones, ¿vale? Certificaciones técnicas que había que cumplir. Eso no significa que a partir de entonces esa certificación no sea importante. Sí que sigue siéndolo, pero ya no está en el centro. Es más importante, desde este punto de vista, que el producto y el servicio que se entrega al cliente sea funcional, y el cliente lo pueda usar y le pueda permitir añadir valor a su servicio, a su cadena de producción, más que simplemente atienda a unas certificaciones técnicas, ¿no? Todos aquellos testeos técnicos que se hacen a priori antes de entregar un producto o un servicio son importantes, desde luego, pero ya no están en el centro. Antes de las filosofías ágiles, por así decirlo, en el centro estaban esas especificaciones técnicas. El cumplimiento de las especificaciones técnicas iba a ser el elemento por el cual un cliente se decantaba hacia un proveedor si comprarle o no un producto o un servicio. A partir de la integración de la filosofía ágil, ¿qué es lo que cambia? Cambia que el cliente, sí, esos requerimientos lo quiere, ¿no? Lo necesita, pero ya no son el elemento principal. El elemento principal es que el producto que se entrega al cliente sea funcional, que funcione, que le ayude al cliente a obtener una serie de resultados, ¿no? Eso es lo que se pone en el centro, ¿no? Desde este punto de vista, es mucho más importante una relación continuada con el cliente para ir perfeccionando la funcionalidad del servicio y del producto con el fin de que el cliente siga usándolo y siga beneficiándose del mismo, en lugar de entregar un producto con especificaciones que cumple esas especificaciones y a partir de ahí olvidarse de ello. Es mucho más probable que, si se siga funcionando de esa manera, el cliente, bueno, te comprará una primera vez, pero seguramente no invertirá en una relación de continuidad con ese proveedor porque no le estará surtiendo el efecto deseado. Al final, el cliente lo que quiere es que un producto funcione y le permita ganar dinero con ese producto o servicio, más que cumpla con una serie de certificaciones técnicas y punto. Bien, espero haberte dado una idea muy clara acerca de lo que significa el valor de la funcionalidad para las metodologías ágiles. Y ahora pasamos al tercer de los elementos, el tercer valor de las filosofías ágiles. ¿Sabes cuál es? Gracias.